Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los días nosotros hacemos nuestra catequesis Nosotros entonces, queridos niños Vamos haciendo un camino para aprender tantas cosas lindas con el Señor Pero para eso tenemos que estar atentos, queridos niños Yo supongo que ustedes ya tienen su cuadernito Para ir anotando todo Para conocer todo lo que Jesús nos quiere decir Bueno, vamos a presentarnos, querida niña ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Melisa Ayala Tengo 12 años y estudio en el Colegio Virgen del Rosario Muy bien, entonces Melisa que está siempre con nosotros Y nos ayuda para aprender algo siempre con Jesús Y vos, querido niño, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Lucas Mora Tengo 12 años, soy del séptimo grado del Colegio Catequesis Muy bien, entonces Lucas también que viene con nosotros Para seguir aprendiendo cada vez más con Jesús Y hoy, querida Melisa, ¿cuál es nuestro tema? ¿Qué vamos a estudiar hoy? ¿Qué vamos a aprender con Jesús? Nuestro tema es el sacrificio de la misa El sacrificio de la misa Lo que nosotros también le llamamos Eucaristía Vamos a la celebración eucarística para dar gracias a Jesús Vamos a la misa para ser enviados por Jesús también A hacer el bien a los demás Entonces, queridos niños, como siempre Nosotros primero escuchamos la palabra de Dios Queremos conocer qué es lo que Dios nos quiere entusiasmar A través de su palabra y nos quiere decir Dios A través de su palabra Y nuestra compañerita, como siempre, nos lee de la Biblia La palabra de Jesús Vamos a escuchar la palabra de Dios Estén atentos Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Mientras comían, Jesús tomó pan Pronunció la bendición Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman, esto es mi cuerpo Después tomó una copa Dio gracias Y se la pasó diciendo Beban todos de ella Esto es mi sangre La sangre de la alianza Que se derramará por muchos Para el perdón de los pecados Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Gracias, Señor, por tu palabra Gracias, Señor, porque lo que nos enseña Siempre nos ayuda a mejorar A ser buenos niños A ser buenos hijos Sobre todo eso, queridos niños Si decíamos hace rato que Eucharistía Eucharistía De ahí viene en castellano Significa acción de gracias Entonces, Melisa y Lucas ¿Qué significa entonces celebrar la Santa Misa? Significa Acción de gracias ¿Qué significa, Lucas? Significa acción de gracias Muy bien, queridos niños Eso es tan importante que nosotros sepamos La misa es acción de gracias Y también otra palabrita que les voy a enseñar Y que tenemos que aprender Es la palabra Misa Antes el sacerdote cuando concluía la misa Cuando se rezaba en latín decía Misa est Y en latín la palabra Misa Significa justamente misión, queridos niños Entonces, Melisa ¿Qué significa la palabra Misa en latín? Significa misión Misión, es decir, cuando termina la Eucharistía La acción de gracias Somos enviados por Dios Somos enviados por Jesús A una nueva misión A hacer algo positivo Lucas, ¿qué significa entonces la palabra Misa en latín? Significa misión La misión comienza, queridos niños Y eso es lo que nosotros queremos hacer Vamos a reflexionar Y vamos a conocer la parte de la misa Vamos a ir viendo punto por punto Para que también nosotros podamos crecer Y ser buenos chicos Volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa no es solo una oración en comunidad O juntarse a cantar himnos La Santa Misa Es mucho más que esto Pero para poder entender esto Tenemos que establecer Unas verdades básicas primero Y lo haremos en tres pasos Primer paso Comprendamos ¿Qué es el sacrificio? Cuando sentimos algo Lo expresamos De alguna forma Verbal o por señas Así es como Identificamos a alguien Que está enamorado O que está enojado Por ejemplo Sus sentimientos Tienen expresiones Muy diferentes En la religión Igual Aquí también vemos Que de muchas maneras El hombre expresa Lo que está En su interior El ejemplo Más importante De esto Son los sacrificios El sacrificio Es un regalo Precioso de Dios El sacrificio Busca expresar Que Dios Es importante Para nosotros Que Él está En el primer lugar De nuestras vidas Dios Naturalmente No necesita Ningún sacrificio Pero nosotros Si lo necesitamos Porque pertenece A nuestra naturaleza Para poder expresar Lo que llevamos Dentro Bueno Esa es la idea Del sacrificio Paso 2 ¿Qué tipo de sacrificios Encontramos en nuestra religión? Bueno En el Antiguo Testamento Encontramos diferentes sacrificios El sacrificio de Abel De Abraham De Melquisedec Y luego Están todos los sacrificios Por instrucción De la ley de Moisés El propósito De estos sacrificios Es expresar Que Dios Está en el lugar Más alto Y como la humanidad Peca colocando Todo por encima De Dios Muchos sacrificios Han tenido el propósito De restaurar El orden correcto Y exaltar a Dios En el lugar Al que pertenece Estos sacrificios Tenían un carácter expiatorio Suficiente con los sacrificios Del Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento También encontramos El sacrificio Pero solo uno El que fue ofrecido Por Jesús En la cruz En la cruz Él dio su vida En expiación Por los pecados De la humanidad Su obediencia amorosa Supera la desobediencia Sin amor Del hombre pecador Por su sacrificio Cristo restaura El orden correcto Y la relación Entre Dios Y el hombre Ahora Ya que el sacrificio De Jesús Es absolutamente perfecto No más sacrificios Son necesarios O requeridos Su sacrificio Es el único Y necesario En la nueva alianza Bueno Ahora entendemos Que es un sacrificio Y qué tipo De sacrificios había Y que el sacrificio De Jesús Es tan perfecto Que no se necesitan Más sacrificios Sigamos con el punto Número 3 La mayoría De las personas Tienen una noción Básica De lo que es La Santa Misa Pero solo unos pocos Parecen conocer Que se le llama El sacrificio De la Santa Misa Pero espera un momento ¿No acabamos de decir Que está verdaderamente presente Bajo la apariencia De pan y vino? A esto le llamamos Como ya sabemos La presencia real Pero el pan Y el vino En la misa Son consagrados Por separado Así que por el orden Del signo El cuerpo Y la sangre De Jesús Son separados Durante la consagración Ahora Cuando un cuerpo Se separa De su sangre Significa la muerte Y así en la misa Cuando el cuerpo Y la sangre De Jesús Se hacen presentes Pero por separado Esto significa Su muerte La misa Es una representación Sacramental De la muerte De Cristo En la cruz Por supuesto Que Jesús No está sufriendo De nuevo Eso no sería posible Porque ahora Él está glorificado Pero de una forma Sacramental Jesús se hace presente En el altar Como quien ha muerto Por nosotros Esto exactamente Es la misa La presencia Del sacrificio De la cruz Rezar y cantar Con otras personas Es bonito Pero esto No es nada En comparación Con lo que nos encontramos En el centro De la misa La obra De la salvación De Cristo En la cruz A través De la representación Sacramental De su muerte Él nos permite Experimentar En gracia Lo que Él ha ganado En la cruz En la santa misa Se promulga La salvación Y sus efectos Que se aplican A nosotros Esto es Lo que hace A la santa misa Tan especial Y absolutamente Espectacular Madre 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 Hola ¿Cómo están? Hoy estamos de fiesta Porque es el cumpleaños De la Virgen María Y qué les parece Si les contamos Un poco De cómo fue El nacimiento De la Virgen María Los padres de María Se llamaban Joaquín Y Ana Ana era estéril Joaquín Afligido por el rechazo social Al no tener descendencia Se retira al desierto Donde ayuna 40 días Ana reza a Dios Lamentándose De su infertilidad Un ángel Se presenta ante ella Y le dice Que concebirá Y dará luz Enseguida el ángel Le comunica La noticia A Joaquín Así El nacimiento De María Se presenta Como milagroso El nacimiento De la Virgen O natividad De María Es una de las Trece fiestas marianas Del calendario Romano general De la iglesia Católica Se celebra El 8 de septiembre Nueve meses después De la fiesta Dedicada A la inmaculada Concepción De la Virgen Que se celebra El 8 de diciembre ¿Qué celebramos Cada 8 de septiembre? La celebración De la fiesta De la natividad De la Santísima Virgen María Es conocida En Oriente Desde el siglo VI Fue fijada El 8 de septiembre Día con el que Se abre El año litúrgico Bizantino El cual Se cierra Con la dormición En agosto En occidente Fue introducida Hacia el siglo VII Y era celebrada Con una procesión Letanía Que terminaba En la basílica De Santa María la Mayor El evangelio No nos da Datos sobre El nacimiento De María Pero hay varias tradiciones Algunos Considerando a María Descendiente De David Señalan su nacimiento En Belén Otra corriente Griega Y Armenia Señala a Nazaret Como cuna de María Existía en Jerusalén El santuario Mariano Junto a los restos De la piscina probática O sea De las ovejas Debajo de la hermosa Iglesia románica Levantada por los cruzados Que aún existe La basílica De Santa Ana Se hallan los restos De una basílica Bizantina Y unas criptas Escavadas en la roca Que parecen haber Formado parte De una vivienda Que se ha considerado Como la casa natal De la Virgen Esta tradición Fundada en apócrifos Muy antiguos Como el llamado Proto Evangelio de Santiago Siglo II Se vincula con la convicción Expresada por muchos autores Acerca de que Joaquín El padre de María Fuera propietario De rebaño de vejas Estos animales Eran lavados En dicha piscina Antes de ser ofrecidos En el templo La fiesta Tiene la alegría De un anuncio Pre-mesiánico Es famosa La homilía Que pronunció San Juan de Amaceno Un 8 de septiembre En la basílica De Santa Ana De la cual Extraemos Algunos párrafos ¡Ea pueblos todos! Hombres de cualquier Raza y lugar De cualquier época Y condición Celebremos con alegría La fiesta natalicia Del gozo De todo el universo Tenemos razones Muy válidas Para honrar el nacimiento De la madre de Dios Por medio de la cual Todo el género humano Ha sido restaurado Y la tristeza De la primera madre Eva Se ha transformado En gozo Este escuchó La sentencia divina Parirás con dolor A María A María Por el contrario Se le dijo Alégrate Llena de gracia De ella Y por medio De ella Dios que está Encima de todo Cuanto existe Se hace presente En el mundo Corporalmente Sirviéndose de ella Dios descendió Sin experimentar Ninguna mutación O mejor dicho Por su benévola Condescendencia Apareció en la tierra Y convivió Con los hombres Si pensamos Por cuántas cosas Podemos hoy Alegrarnos Cuántas cosas Podemos festejar Y por cuántas cosas Podemos alabar a Dios Todos los signos Por muchos y hermosos Que sean Nos parecerán Tan solo Un pálido reflejo De las maravillas Que el Espíritu de Dios Hizo en la Virgen María Y las que hacen nosotros Las puede seguir haciendo Si lo dejamos ¡Feliz cumpleaños Mamita María! Si les gustó El video Compartan Denle like Y suscríbanse ¡Chao! ¡Chao! Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Que lindo Entonces Encontrarnos Queridos niños Aprendiendo Cosas nuevas Con Jesús Nosotros vamos A seguir Entonces Aprendiendo más En cuantas partes Se divide La misa En cuantas partes Se divide La Eucaristía Vamos a ver Cuáles son las partes De la misa De la celebración Ritual Queridos niños Tenemos que estar Atentos Porque nosotros Tenemos que saber Parte por parte Lo que significa La misa Vamos a escucharles Entonces A Melisa Y vamos a escucharle A Lucas Que nos van a enseñar Y por eso Estén atentos Y vayan Anotando En su cuadernito Cuáles son Estas partes De la misa La misa Se divide En dos partes Principales El primero Es liturgia De la palabra Los elementos Principales De la liturgia De la palabra Son Las lecturas El salmo Responsorial El evangelio La homilía Y la oración De los fieles En la liturgia De la palabra Escuchamos La palabra De Dios Conocemos La vida De Cristo Por medio Del evangelio Y el sacerdote O el ministro Nos explican En la homilía Lo que se ha leído Luego Todos juntos Nos unimos En oración Para pedir Las necesidades De la iglesia En la oración De los fieles Las lecturas El salmo Y el evangelio Están tomados De la biblia Que es Palabra de Dios Muy bien Queridos niños Escucharon muy bien La misa Se divide En dos partes Lucas ¿En cuántas partes Se divide la misa? En dos partes En dos partes La primera es La liturgia De la palabra ¿Cuál es entonces Lucas? La primera parte La liturgia De la palabra La liturgia De la palabra Y aquí entonces Están las partecitas Todo lo que nosotros Hacemos Desde el inicio De nuestra celebración Y lo elemental Y lo fundamental En la liturgia De la palabra Queridos niños Es estar atento A lo que Dios Nos dice a través De la biblia Estar atentos Y escuchar Lo que nosotros Leemos Desde la biblia Queridos niños Y después nos decía Que el sacerdote Va a comenzar A explicar El que está celebrando La eucaristía Va a comenzar A explicarnos Queridos niños Qué significa Y qué es lo que El señor Nos quiso decir A través De su palabra Queridos niños Entonces sabemos Que son dos partecitas La parte de la misa Cómo se divide la misa Dos partes importantes La liturgia De la palabra Y la liturgia De la eucaristía Melisa ¿Cuál es la segunda parte De la eucaristía? La segunda parte De la misa Es la liturgia De la eucaristía En la liturgia De la eucaristía Conmemoramos La renovación Del sacrificio De la cruz En el orpertorio Ofrecemos Por amor a Dios Todos los actos De nuestra vida Se ofrece a Dios El pan Y el vino En nuestro nombre Al ofrecernos A Jesús Le estamos dando Nuestros trabajos Nuestras alegrías Nuestros sufrimientos Nuestras ilusiones Etcétera A través del sacerdote Por la acción Del Espíritu Santo Se convierte En el pan Y el vino En el cuerpo Y la sangre De Jesús Durante la pregaria Eucarística Tal y como lo hizo Jesús En la última cena Este es el momento Central de la misa Debemos estar Muy atentos Con una actitud De amor Y respeto Más tarde En la comunión Recibimos El cuerpo de Cristo Bajo las especies De pan Y vino Él nos dijo Yo soy el pan De la vida El que coma este pan Tendrá vida eterna La eucaristía Es lo que nos une Más íntimamente A Cristo Porque nos alimentan Con él El Espíritu de Cristo Resucitado Y nos pone En comunión Con toda la nueva creación Este alimento Es el que necesitamos Para crecer espiritualmente Y lograr nuestra salvación Así como necesitamos Comer diariamente Para que nuestro cuerpo Se alimente Debemos alimentar Nuestro espíritu Con el pan de la vida Muy bien Queridos niños Escuchamos entonces Esta segunda partecita De la misa Que se llama justamente Liturgia de la eucaristía Lo principal Así como terminaba La lectura Que nos hacía Melisa Y que nos enseñaba Y estamos aprendiendo Con Jesús Es que esta es la parte Esencial Porque nosotros Comulgamos El cuerpo Y la sangre De Cristo El cuerpo Y la sangre De Jesús En nuestra vida Y es lo que nos renueva Queridos niños Eso es lo que nos da Fuerza Así como nosotros Todos los días Comemos algo Todos los días Desayunamos Todos los días Comemos una galletita Todos los días Entonces tenemos Que comer Alimentarnos Cenar Porque si no Nos vamos a desmayar Queridos niños Así también En la liturgia De la eucaristía Recibimos El alimento La fuerza de Dios Y eso nos ayuda Entonces Para que seamos Buenos niños Para que seamos Buenos cristianos Y sobre todo Para que hagamos Un camino siempre De bondad Y de santidad Queridos niños Volvemos enseguida A nuestro programa Aprendiendo Con Jesús En el año De la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy Melisa Estamos aprendiendo Sobre qué cosas Sobre la Eucaristía Melisa ¿Sobre qué estamos aprendiendo? Sobre la Eucaristía Lucas ¿Sobre qué hoy estamos aprendiendo? Sobre la Eucaristía Y son dos partes Entonces Que tiene la Eucaristía Primero La liturgia De la Palabra La liturgia De la Palabra La liturgia De la Palabra Muy bien Y la segunda Es la liturgia De la Eucaristía La liturgia De la Eucaristía Muy bien Queridos niños No se olviden Dos partecitas Que tiene la misma Liturgia De la palabra Liturgia De la Eucaristía Escuchamos La palabra De Dios Nos alimentamos Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Ahora veamos Entonces Algunas preguntitas Importantes Y las respuestas Que son las más Importantes Vayan anotando Queridos niños Y vayan conociendo Profundamente Lo que significa Entonces En nuestra catequesis Lo que Jesús Nos quiere enseñar Lucas A ver ¿Cuáles son las primeras Preguntas? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía Es el sacramento Del cuerpo Y sangre De Cristo Bajo las especies De pan Y vino ¿Qué es la hostia Antes de la consagración? La hostia Antes de la consagración Es pan De trigo ¿Qué es la hostia Después de la consagración? La hostia Después de la consagración Es el cuerpo De Jesucristo ¿Qué hay en el cáliz Antes de la consagración? En el cáliz Antes de la consagración Hay vino Con un poco de agua ¿Qué hay en el cáliz Después de la consagración? En el cáliz Después de la consagración Está la sangre De Jesucristo ¿Cuándo empieza A estar Jesús En la Eucaristía? Jesucristo Empieza a estar En la Eucaristía En el momento De la consagración De la misa Lo que parece Pan y vino Se convierte En el cuerpo Y la sangre Del Señor Jesús Está realmente presente En la Eucaristía Muy bien Queridos niños Estas preguntitas Nos ayudan Si ustedes van tomando nota Y vuelvan a repetir Y vuelvan a mirar Que es tan importante Tenemos que ir aprendiendo ¿Qué es la Eucaristía? Es verdaderamente Ese sacrificio de Dios Por nosotros Que se nos ofrece Como alimento Y esa acción de gracias Por esta acción De liberación De sanación Y sobre todo De remisión Queridos niños Dios nos perdona Nuestros pecados Y después Esos pequeños detalles Muy importantes Para nuestra vida De fe Preguntábamos ¿Qué hay En el cáliz Por ejemplo Antes de la consagración Y decíamos Que en el cáliz Antes de la consagración Está el vino Y un poco de agua Dice Melisa Melisa ¿Y qué decía Después de la consagración ¿Qué es lo que tenemos En el cáliz? La sangre de Jesucristo La sangre de Jesús Lucas Decía también ¿Qué era el pan Antes de la consagración? Un simple pan de trigo Un simple pan de trigo Lucas ¿Y qué hay después De la consagración De ese ¿Qué sucede con ese Simple pan de trigo? Después de la consagración El pan de trigo Dios te convierte En el cuerpo de Jesucristo En el cuerpo de Jesucristo Y así entonces Queridos niños Es importante Que conozcamos Que aprendamos Con Jesús Que conozcamos Vamos a seguir Reflexionando Queridos niños Pero lo más importante Es que Dios Nos ayude a ser buenos Porque comulgando A Jesús Su cuerpo y su sangre Eso nos renueva Y nos hace Nuevos chicos Lindos chicos Obedientes niños Y bueno querida Melisa ¿Qué aprendiste Hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Que es muy importante Ir a misa Que es muy importante Ir a misa Porque ahí recibimos El cuerpo y la sangre De Jesús Muy bien Lucas ¿Qué aprendiste hoy En nuestra catequesis? Hoy aprendí Que luego de la consagración Jesús está presente En la misa Que Jesús está presente Con su cuerpo Y con su sangre Ese simple pan de trigo Que se convierte En su cuerpo Ese simple vino Con un poco de agua Después se convierte En su sangre Muy bien queridos niños Les dejo la bendición Del Señor Que nos haga buenos Que nos haga obedientes Y como estos niños Dijeron Nosotros tenemos que aprender Algo lindo Siempre cada día Porque Jesús nos ama Y Jesús nos quiere cambiar Y nos quiere renovar Y les dejo la bendición Del Señor El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos vemos de nuevo La próxima En nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias!